Este es un corte informativo de la www.notisurdemorelos.net, tu diario digital, y www.notisurdemorelos.com, TV por Internet. Hola, ¿qué tal amigos de Notisur de Morelos? Pues en estos momentos, a esta hora, ya en la tarde aquí en Cuernavaca, esta es parte del distribuidor vial que hoy inaugurará el presidente municipal, Manuel Martínez Garrigós. Estamos en una parte ahorita en estos momentos de lo que es este gran distribuidor vial, y vamos a continuar el camino para llegar a la inauguración de esta magna obra aquí en Cuernavaca, Morelos. Un saludo para todos los que nos están sintonizando a través de www.notisurdemorelos.com y www.notisurdemorelos.net. Les enviamos un saludo desde Cuernavaca, Morelos, México. El pasado 30 de julio el presidente municipal, Manuel Martínez Garrigós, inauguró el distribuidor vial Emiliano Zapata. Esta magna obra, que beneficiará a un 60% de los habitantes de la zona norte de Cuernavaca, fue producto de muchas peticiones y solicitudes que le hizo la sociedad al presidente municipal, y se invirtió un total de 160 millones de pesos. Cabe destacar que en este punto importante del norte de la ciudad, servirá para el paso de 34 mil vehículos diarios, que ahora en horas picos habrá más vialidades con este gran distribuidor. Los problemas históricos de esta ciudad, nosotros lo resolvimos de fondo con esta gran obra. Otras administraciones del pasado reciente, de la derecha incompetente, intentaron resolver el principal nuevo vehicular de la ciudad de Cuernavaca, y lo que hicieron fue dilapidar los recursos municipales, lo que hicieron fue un fracaso, la vuelta inglesa. Los semáforos inteligentes no sirvieron de nada. Hoy, escuchando a la gente, escuchando a los técnicos, abriéndonos al colegio de ingenieros, juntos, en un gobierno democrático, sociedad y presidente municipal, le hemos dado respuesta al problema del caos vehicular en la zona norte de la ciudad de Cuernavaca. Porque te cumplimos, Cuernavaca, hoy las familias que viven en la zona norte serán beneficiadas en un 60%. Todos los días, por esta arteria, van a circular alrededor de 40.000 vehículos. Si multiplicamos esto por cuatro personas, tomando en cuenta el transporte público, con esta obra que se construyó, con la gente, que se construyó, con la sociedad civil organizada, todos los días, ciudadanos de Cuernavaca, todos los días, amigos de la zona conurbada, del estado de Morelos y de estados vecinos, serán beneficiados 160.000 amigos que transitan todos los días en esta arteria. ¡Eso es! ¡Cumplirte, Cuernavaca! El corte de listón se realizó a las 18 horas por parte del presidente municipal, Manuel Martínez Garrigós, en compañía de algunos diputados y presidentes municipales, y se concentraron más de 50.000 ciudadanos para festejar este importante acontecimiento con la banda La Arrolladora. La Arrolladora. Esta noche será su peor Más alejante A la más lejos de lo sucedido Y a mi nada era nuestro destino Y lucharon a nuestra luz Pero más alejante y a mi nada era nuestro destino Pero hasta adelante Desde Cuernavaca, Morelos Para la triple W Notisurdemorelos.net Y Notisurdemorelos.com Informó Luis Neftalín Enríquez